Buenos días gente, aquí les presentamos a Dumas con esta nievecita que nos cayó Aquí está Juanfra y Jair, van a ir grabando ellos a ver qué miramos por ahí Hola hijos Let me take a video, let me see My turn, my turn No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!